¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del Taller Nahualcali. Este mes estamos realizando una colección de máscaras y quería aprovechar para platicarles cómo es que se hace una máscara. Entonces les voy a mostrar un pequeño tutorial. Yo creo que va a ser en varias partes, entonces en esta ocasión vamos a hacer la base de la estructura con la que pueden hacer cualquier tipo de máscara. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos este tipo de máscara, tenemos este otro tipo de máscara. Todas estas máscaras están hechas con la misma base o con la misma estructura. Yo voy a hacer una versión pequeña de estas máscaras, o bueno, no de este modelo, pero voy a hacer una versión pequeña y esto se puede escalar a la medida que ustedes quieran. Es decir, lo pueden hacer de un metro, lo pueden hacer de 30 centímetros o del tamaño que ustedes gusten. Entonces vamos a comenzar diciendo los materiales que vamos a utilizar para esta sesión. Vamos a ocupar un poco de engrudo, no demasiado, pues unos 250 mililitros o 250 gramos. Vamos a utilizar engrapadora, vamos a utilizar masking tape, vamos a utilizar un cúter y vamos a utilizar unas tijeras. Va a haber dos maneras de pegarlo o de unirlo. Les voy a mostrar la de masking y les voy a mostrar la de engrapadora. Y también tenemos otro video donde explico cómo hacer el engrudo por si son nuevos en el canal o no han visto cómo hacer el engrudo. Los voy a dejar aquí en la liga para que puedan ver cómo hacer el engrudo. Entonces vamos a comenzar. Ah, se me olvidó de esto, perdón. Vamos a necesitar papel bond blanco, vamos a necesitar papel caple. Este papel lo pueden conseguir en los expendios de cartón o también en dado caso de que no lo encuentren o en el Home Depot, en Lumen, ese tipo de lugares. En dado caso de que no encuentren, pueden utilizar una caja de galletas, una caja de cereal o algo que tengan por ahí y lo pueden reutilizar para hacer nuestra máscara. El papel bond, pues es papel blanco, hojas blancas. Pues son, yo utilizo de exámenes viejos, cosas así. Entonces pueden utilizar cualquier papel blanco que tengan. Esto es para cerrar la estructura. Entonces vamos a comenzar. Lo que voy a hacer es cortar unas tiras de cartón. Más o menos como de, para una máscara pequeña va a ser como de un centímetro, un 1.5 centímetros. Y van a ser largas para que podamos armar nuestra estructura. Entonces voy a comenzar cortando. Necesitamos aproximadamente unas 10 tiras. La firmeza de su máscara va a depender de la cantidad de tiras que utilicen para su proyecto. A mí siempre me gusta que queden muy firmes, entonces le pongo por todos lados. Y la verdad es que armar este tipo de estructura es muy fácil. Hay distintas maneras de crear máscaras. Esta es una de ellas y quizás más adelante, pues mostraremos otro tipo de técnicas para hacer máscaras diferentes. Se pueden hacer con molde, se pueden hacer simplemente con las manos sin necesidad de estructura. Comienzas a moldear desde cero. Entonces se pueden hacer con un molde negativo, un molde positivo. Entonces eso es lo que necesitamos hacer. En este caso vamos a hacer la máscara con esta técnica. Entonces lo que vamos a hacer ahora que ya tenemos nuestras tiras, no tienen que ser exactamente de 1.5, ni las tienen que medir con regla, ni nada de eso. Nada más con que tengan varias tiras que sean suficientes para cerrar nuestra máscara. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar una tira y cerrarla por aquí. La pueden cerrar con la engrapadora o la pueden cerrar con el masking. El problema de la engrapadora es que a veces estos, pues los alambritos que tiene aquí quedan sobresalidos y se pueden lastimar, pero si lo hacen con cuidado no pasa nada. En el caso del masking, vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a cerrar con masking en vez de cerrar con una grapa. Ahí está. Bueno, cerramos con masking en vez de cerrar con una grapa y tenemos así como la base de nuestra máscara. Es decir, esto lo pueden hacer así o lo pueden hacer más circular o como ustedes prefieran. La siguiente parte es poner una tira que va a atravesar de aquí a acá. Entonces, la tira va a ponerse aquí y se va a cerrar hacia acá. Y esto nos va a dar como una pequeña curva, nos va a dar como una pequeña volumen necesario para la máscara. Entonces, en este caso, esta la voy a cerrar con grapa primero. Yo les recomiendo que corten la tira hasta el final. Es decir, que no la corten antes para que sepan la medida que quieren. En dado caso de que quieran que sea más redonda, pues van a cortar más la tira o si quieren que sea más ovalada, pues la van a alargar. Entonces, vamos a ello. Esta grapa, bueno, esta engrapadora es como de mano. Hay diferentes tipos de engrapadoras, pero se puede con cualquiera. No hay necesidad de una engrapadora especial o de algún modelo en específico. Entonces, ahorita tenemos ya nuestra estructura así. Digamos que esta es la base de la máscara. Vamos a repetir el procedimiento con nuestra máscara de masking tape. Igual vamos a hacer lo mismo. En este caso sí le voy a cortar. Esto así. Y voy a cortar acá para cerrar con masking. Las dos técnicas son válidas. La única diferencia es que la grapa es un poco más rápido y es un poco más firme el agarre de la grapa que el del masking. Entonces vamos a cerrar aquí. Con masking de ambos lados. Esa técnica yo le digo de esgrima porque me recuerda como a la máscara o al casquito que usan en el esgrima en el deporte de las espadas, ya saben. Que tiene como una especie de malla y que les protege el rostro. Entonces yo le digo así la técnica de esgrima. Entonces el siguiente paso es atravesar otra tira de aquí a acá para ir cerrando la máscara. Igual voy a repetir el procedimiento engrapando. Háganlo con cuidado, no se engrapen el dedo. Aquí por el medio también le vamos a poner otra grapa. Y al final también otra grapa. Y vamos a cortar. Entonces este fue el resultado. Vamos así. Así va la estructura base de la máscara. Y el mismo procedimiento vamos a hacer pero con el masking tape. Con esa tira que me sobró estaba justo del tamaño. Entonces vamos a repetir el procedimiento. No les recomiendo que usen diurex. Ya ven que el diurex es transparente pero como es una superficie como más plástica y resbalosa al momento de poner el papel, el cartón va a ser impermeable. Entonces quiere decir que no se va a humedecer esa parte y no va a pegar bien. Entonces corre el riesgo su máscara de perder como la fuerza de la estructura. Entonces les recomiendo que sea masking para que el masking es como un material que sí se humedece, sí se humedece fácilmente. Entonces hasta ahorita vamos así. Ahora ya como una técnica opcional en el caso de estas máscaras pues son pequeñas. Pero si ustedes quieren hacer una máscara más grande va a ser necesario que atraviesen más tiras en estas partes. Arriba o abajo o en medio o incluso pueden cerrar toda la máscara con tiras. En este caso yo le voy a agregar otra extra pero les digo mientras más grande sea hay necesidad de ponerle más piezas a la máscara. Entonces por ejemplo le puedes poner una aquí arriba y eso le va a dar como un poco de frente por decirlo así. Lo puedes cerrar así lo puedes hacer de diferentes formas. Ahí es como momento de jugar un poco con la estructura. Igual al momento de que ya la terminemos se puede hacer esto. Es decir, esta máscara venía con la misma estructura pero lo que hicimos fue cortar la parte superior para que quedara así. Entonces ya nada más nos queda esta parte así y no queda como totalmente redonda. Y en el caso de esta esta la cerramos así y es la estructura tal como tal como esto. Entonces les digo esta base es la que utilizamos muchas veces para hacer pues todo tipo de máscaras. sobre la base que vamos a crear se van a ir agregando las partes y se van a ir agregando pues los diferentes elementos de la máscara como la cara, los ojos, la nariz, etc. Entonces miren aquí le estoy agregando a mi máscara otra tira extra. Todos los excesos del cartón los voy a cortar y también es importante resaltar que vamos a tener que lijar esta parte estas vórtices vértices, perdón que sobresalen porque si no se van a notar al momento de estar realizando las máscaras y van a salir a la superficie. Entonces es necesario cortarlo con cúter, con navaja o lijar. Ese procedimiento pues lo estaremos viendo más adelante. Y entonces aquí pues voy a repetir el mismo procedimiento el mismo paso pero con el masking. es que es nada más agregar una tira extra para ir cerrando nuestra máscara. Vamos a agregar así las tiras que creamos necesarias como les comentaba mientras más tiras tú le agregas a la máscara más firme va a quedar la estructura y va a ser más fácil de trabajarla. Porque esos huecos pues no se van a tener que rellenar en el caso de de las que tienen pocas tiras pues se tienen que rellenar con los huecos pues con papel y eso nos va a tardar un poco más. Y entonces este sería el resultado de nuestra estructura como tal y lo que vamos a hacer después es pasar al proceso de forrado. Para esto ya es cuando vamos a ocupar el engrudo ya tienen nuestras dos máscaras aquí vamos a ocupar el engrudo y este es un paso rápido. Tenemos tiras aquí de papel bond aquí no importa que quede así como un poco arrugado que quede un poco feo lo importante y lo que necesitamos hacer ahorita es cerrarla por atrás y por adelante. Entonces lo que voy a hacer es cerrar la estructura voy a tomar engrudo y voy a comenzar a cerrar la máscara. Esto es colocando tiras pues puede ser por dentro o por fuera ahí no hay ningún orden específico que cambie el resultado de la máscara. Yo trato como de irlo como en la misma dirección de las tiras que puse pues tratar de ir poniendo así los pedacitos de papel para que se vaya cerrando y como les digo se va a arrugar un poco pero ustedes no se preocupen porque eso se va a corregir y lijar después. Como les digo este es un paso muy rápido y después de esto pues hay que dejar secar. Como les he comentado en los videos anteriores el hecho de la cartonería o bueno hacer cartonería pues es una cosa de paciencia porque siempre tenemos que esperar a que seque nuestra pieza perfectamente para poder continuar el trabajo. Entonces les digo voy a rellenar todo esto por todos lados lo voy a cerrar perfectamente para que podamos continuar nuestra máscara. Hay que fijarnos bien que no quede ningún espacio pues vacío o en blanco que nos haya forrado. Igual después vamos a dar otra capa pero eso ya sería en el siguiente paso. Ustedes en sus casas cuando seque su máscara pues pueden darle otra vuelta otras dos vueltas mientras más vueltas le den a su máscara va a quedar más firme y va a quedar más este densa la estructura y van a poder trabajar mucho mejor sobre ella porque no va a estar así como endeble no va a estar como débil. entonces les recomiendo que pues si pueden le den dos o tres capas de papel blanco a la superficie de la máscara. Al momento de trabajar con el engrudo pues se nos va a comenzar a ablandar el cartón entonces esto lo debemos de hacer pues lo más rápido posible para que no se empiece a deshacer o a ablandar o a caer en pedacitos entonces les recomiendo que traten de trabajarlo lo más rápido que puedan igual a su ritmo a su velocidad pero si no tardar mucho porque si no se va a empezar a deshacer por la humedad del engrudo. Como pueden ver pues aquí ya prácticamente estoy terminando de forrar esta máscara. Este es un procedimiento muy rápido sobre todo si ya tenemos pues todos nuestros ingredientes y elementos listos ¿no? que sería como pues el engrudo tenemos el papel a la mano siempre es importante tener todos nuestros materiales pues cerca de nosotros. Entonces vamos a terminar de cerrar esta máscara y para el siguiente video estaremos dando como la forma el diseño y y los demás elementos de nuestra máscara. Pero pues este es el primer paso de hacer una estructura creo que esto es muy fácil en cartonería pues siempre se creo que es de las primeras cosas con las que comenzamos todos los que trabajamos cartonería que es hacer máscaras es algo pues como son como las materias de la escuela las máscaras es como el nivel uno entonces esto es muy sencillo y para todos los que están comenzando a hacer cartonería pues les va a funcionar mucho y ya vamos terminando de cerrar nuestra máscara ahorita les muestro el resultado en cámara bueno entonces este es el resultado de la máscara así es como quedó la forré por adentro y por afuera y lo que les quería comentar es que si ustedes quieren que su máscara agarre de una cierta forma lo que pueden hacer es poner dos objetos pesados y dejarlas secar así es decir podemos poner no sé dos piedras podemos poner dos libros dos no sé pues algo que tengan un objeto pesado para que le dé una cierta forma porque cuando seque pues se va a quedar así entonces este sería el resultado de nuestra estructura de la máscara esta es como la primera sesión de este tutorial espero que les haya gustado mucho igual en el caso de la de masking vamos a repetir el mismo procedimiento que es forrar por atrás y por adelante y pues les agradezco mucho que estén siguiendo nuestros videos y nuestro canal también al equipo de los filmadores les agradezco mucho por su apoyo en los videos y aquí también voy a dejar sus redes sociales por si quieren ustedes algún video o algún trabajo pues ellos están disponibles les mando un saludo y nos vemos pronto en otro video hasta luego ¡Gracias!